¡Hola mis bailarines! ¿Cómo estáis? Para quien no me conozca me presento mi nombre es Javier Orca, yo soy bailarín y este es mi canal de youtube Baila con Javi, donde hoy estoy enseñando algunas coreografías de varios estilos, algunas combinaciones, algunos pasos básicos sobre por ejemplo hip hop, contemporáneos y jazz fan, así que nada si queréis echarle un vistazo a mi canal podéis hacerlo libremente y estaré muy agradecido de que lo hagáis, cualquier apoyo es buenísimo para mí para ayudar a mi canal a crecer, pero hoy no os vengo a enseñaros nada de baile, como podéis ver estoy en mi cocina y es que quiero hablar un poquito de nutrición, ¿vale? Antes de empezar yo no soy nutricionista, no tengo ningún estudio de nutrición ni nada por el estilo, pero el único conocimiento que tengo es por la gente que yo me he informado en la gente o simplemente en internet, ¿vale? Entonces lo que yo os voy a decir es simplemente mi conocimiento, como ya he dicho, no tengo estudios sobre nutrición, no soy nutricionista, así que si queréis un poco más de información profundamente os aconsejo que acudáis a un buen profesional, a un buen nutricionista para que os ayude mejor, ¿vale? Esta es una nueva sección, ¿vale? en la que os voy a hablar, intentaré subir cada semana un vídeo diferente en la que os hablaré de un alimento en específico, cada, en cada semana, ¿vale? Y si puedo, haré alguna receta para que la podáis ver. Bueno, ya sabéis que la alimentación es lo más importante para mantenernos fuertes, energéticos y sobre todo, sobre todo para lo que mucha gente está buscando hoy en día, para tener un buen físico, ¿vale? No basta simplemente con comer mucho o comer poco para estar delgado, no. Hay que tener una dieta bien equilibrada, una dieta con proteínas, con carbohidratos, con vegetales y con los nutrientes y vitaminas que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? Ni más ni menos. Hay que darle lo que el cuerpo necesita, lo que el cuerpo está pidiendo es lo que quiere darle. Entonces, bueno, yo hablaré un poquito de todo, más que nada, a mi dieta, yo hago una dieta más bien vegana, ¿vale? No es vegana 100% porque yo como huevo, ¿vale? La proteína yo la cojo del huevo. Entonces, bueno, los alimentos que yo haré, no lo haré en plan, no voy a hacer pollo, no voy a hacer cerdo, no voy a hacer vaca, ni nada de eso porque no, no como. Entonces, los alimentos que yo voy a ir enseñando y que haré recetas con ellos, van a ser más bien vegetales, frutas, granos y cosas así, ¿vale? O sea, carne no va a haber. Si acaso el huevo, que es lo que yo como, pero no va a haber nada más de animales. En cada ración de comida, os recomiendo que os repartáis un poquito en proteínas, carbohidratos y vegetales, ¿vale? Puedes hacer miles de recetas donde incluya las proteínas, carbohidratos y vegetales que tu cuerpo necesita, ¿vale? Por ejemplo, tienes este plato, tienes este y luego tienes este también, aparte de los otros muchos que puedes hacer. Y en el día de hoy os voy a hablar de un vegetal que a mí me gusta muchísimo, una fruta que está riquísima y es ni más ni menos que el aguacate, ¿vale? El aguacate está riquísimo, es barato, lo puedes encontrar en cualquier lugar y lo puedes comer todos los días, a cualquier hora, lo puedes incluir, qué sé yo, lo puedes echárselo al arroz, te lo puedes comer con una ensalada, lo puedes comer con cereales, con leche, está riquísimo. Yo lo como mucho y es muy bueno. Uno de los muchos beneficios del aguacate es que es una fuente de energía y de nutrientes muy buena, ¿vale? Contiene vitamina K, C, B5, B6, ácido fólico y potasio. De hecho, tiene más potasio que los plátanos, o sea que es muy bueno, lo recomiendo. También te ayuda a prevenir el cáncer y la artritis. Y por último, el último beneficio es que está muy rico y es muy fácil de preparar. Lo puedes preparar con cualquier, cualquier, cualquier alimento. De hecho, uno de los platos que te puse al principio llevaba aguacate y está riquísimo. Lo recomiendo 100%. Así que nada, si te gustó el vídeo, déjame saberlo en la parte de los comentarios, suscríbete, dale like y activa la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos. Bueno, intentaré hacer un vídeo cada semana sobre cada alimento e intentaré hacer una receta, como ya dije al principio, para que la incluyáis en vuestra dieta. Y nada, espero que estéis bien, que estéis a salvo y sanos. Un beso muy grande. Nosotros nos vemos aquí la semana que viene. Y recuerda que bailar es felicidad y hay que comer sano. Otro de los beneficios del aguacate es que es muy bueno para el corazón, ¿vale? Aumenta el colesterol bueno y reduce el malo, evitando la inflamación. ¿Vale? Es bueno para la vista. Es bueno en fibra, lo que te ayuda a adelgazar y aparte reduce el azúcar en sangre. También te ayuda a prevenir el cáncer y la artritis. Y por último, el último beneficio es que está muy rico y es muy fácil de preparar. Lo puedes preparar con cualquier, cualquier, cualquier alimento. De hecho, uno de los platos que te puse al principio llevaba aguacate y está riquísimo. Lo recomiendo 100%. Así que nada, si te gustó el vídeo, déjame saberlo en la parte de los comentarios. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos. Intentaré hacer un vídeo cada semana sobre cada alimento e intentaré hacer una receta, como ya dije al principio, para que la incluyáis en vuestra dieta. Y nada, espero que estéis bien, que estéis a salvo y sanos. Un beso muy grande. Nosotros nos vemos aquí la semana que viene. Y recuerda que bailar es felicidad y hay que comer sano. ¡Gracias!